¿No lo estamos grabando? Perfecto. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estamos? Hoy tenemos otro video para el canal, ¿vale? Y no me lo he cambiado a franco, porque soy tonto, macho. Pero bueno, iniciamos. ¿Está uno por allá? ¿No? ¡Listo, listo! ¡Venga! ¡Hola! Un nuevo hatchet que se ha llevado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Esto no es mi zona, macho? ¿Qué es lo que pasa con él? Como si no los conociera. ¡Wow, tío! ¡13 de 10! Ya me voy, hasta el dedo de los dios. Se la pasa el móvil. ¡Vamos a limpiarlo! ¡Ahí están! Como aquí, a poco se escuchan las cosas. Creo que va a salir por ahí. ¡Ironman! Ya no hay Marvel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! i venga si yo no digo que se ve suken no se ve sukea ¿Cuánto que hay alguien detrás? Perdón que mueva la cámara mucho así, vale, pero la sensibilidad aún no sé cómo cambiarla. ¡Vamos por él! Con tu columna de vida. ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Vale, vale! ¡Ya hay! ¡Ya hay! ¡Uhhh! ¡Iron Man! ¿Qué estás apuntándome Iron Man? ¿Qué estás apuntándome? ¿Qué haces apuntando un animatrónico? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, yo... ¡Ya me cansé de esperar! ¡Hostia! ¡Se me acabaron! Se supone que es una espada y yo lo veo como un cuchillo pero más grande, ¿sabes? ¡Muy machete! Se supone... ¿Me mataron? ¡Vale! ¡Vale! Vamos a escoger... ¡Franco Chiriator! ¡Ven! Donde estoy... Donde estoy... ¿Dónde es mi zona? ¡Ah, hermano, hermano! ¡Guau, madre mía, Scorpion, ¿no? ¡Oh, vaya! ¡Muerto! Quiero meterle un headshot a Iron Man. ¡Que se acabe, Marvel! ¿Soy de Marvel? Sí, pero... Bueno, venga, vámonos. ¡Eh! ¿Qué? ¡Se me ha quedado muriado! ¡Uy, has estado a nada de morir! Pero bueno, sigamos con otra parte de Iron Man. Victory. ¿Cuánto que yo fui primero? ¡Ya es! Vamos a coger mi penthouse. Sí, mi penthouse. Donde tengo... Muchas cosas, ¿vale? Vale, iniciamos, iniciamos. ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Ahora sí. Bueno, chicos, les voy a dar el recorrido por mi casa, ¿vale? Este es mi baño donde hago cosas indebidas aquí. Oh, sí, me baño así. Después me miro aquí al espejo, ¿vale, chicos? No se preocupen por los balazos, ¿vale? Están defendiendo mi casa. Eh, aquí me miro al espejo y digo, oh, qué guapo soy, ¿vale? Oh, sí. ¡Ugh! Vale. Aquí luego me pongo a experimentar mis cosas, ¿vale? Me pongo a... A... Si no sale por sí solo, me pongo a hacer... ¡Ugh! ¡A gusto! ¡Hola! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ya me voy! Y bueno, chicos, aquí también tenemos nuestra humilde camita, ¿vale? Donde yo vivo en Forever Alone, o sea, en español, solo y sin amor, ¿vale? Luego aquí tenemos mi... Luego aquí tenemos mi hermosa vista borrosa, ¿vale? Este, también tenemos... También sé que vivo en Hollywood, ¿vale? Sí, 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 sí. Ya lo sé. Esta sería la parte de afuera de mi casa, ¿vale? El patio trasero. Sí, es mi patio trasero. Y luego aquí tenemos una cama más señoría, ¿vale? Que no sé quién déerme aquí porque yo vivo en Forever Alone. En español, sin amor. ¿Vale? Y aquí tenemos montones de nada, ¿ok? Y una vez se presenta la casa... Vamos a presentar la planta de abajo, ¿vale? ¡Ah, sal! Vale, chicos, aquí lo que tenemos es nuestra piscina, ¿vale? Tenemos nuestra piscina. Aquí también tenemos un bar donde podemos venir y también pedir unas copas aquí. Así tal, tal, tal. Y tú que no me dejas presentar bien mi casa. Vale, también aquí tenemos el comidor donde podemos comer la mayoría de nuestra familia animatrónica. También aquí tenemos montones de nada. Aquí también tenemos nuestra cocina, ¿vale? Donde también tenemos montones de nada. Deja el horno prendido, lo siento. Listo, ya lo apagué. También tenemos... ¡Ah! También tenemos intrusos adentro de mi casa. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Vete! Vale. Lo siento, se me ha acabado la metadita. Aquí también tenemos montones de nada. Y montones de nada. Vale, chicos. Aquí también tenemos nuestra... Nuestro lavabo, ¿vale? Donde podemos lavarnos las manos. Pero nos causa daño porque somos animatrónicos y somos máquinas, ¿vale? También podemos ver que está aquí el rey de Michael. Vale, lo siento que en la piscina nos podemos nadar entre ellos. Y podemos nadar. Vale. Y me faltó esta planta. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Que todo quise. Vale. Aquí tenemos la camioneta de no sé quién porque yo vivo en Ferberalón. Aquí también tenemos mi lujoso Lamborghini. O mi Camaro o lo que sea esta cosa, ¿vale? También lo tenemos y me ha costado menos de millones de dólares, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos son bien ricos. Y también en millones. También tenemos nuestra lujosa estatua, ¿vale? Haciendo el DAP. ¿Por qué? Porque yo lo pedí así. También tenemos nuestras regaderas y nuestras plantitas, ¿vale? Las plantitas, que es lo que le da vida a la casa, ¿vale? Macho, ¿volteas? ¡Devuélveme mi vista! ¡Devuélveme mi vista! Pues nada, chicos, a jugar así. ¿Se imaginan que gane una partida con la vista bloqueada? Eso sería... Muy difícil. Tío, ¿por qué no ha vuelto a la vista, macho? ¡Macho! ¡Tú! Que no me voltea. ¡Hala! ¿Qué dices? Nos hemos matado, ¿no? ¡Hala! Mario Brass. Venga, ahora sí, macho. ¿Qué tenías tú? ¿Qué tenías? ¿Qué tenías conmigo? Mario Brass es mío. Mario Brass es mío. ¡No me estás para adoptármelo! Vale. Ahora sí, chicos, con lo que seguíamos. También tenemos nuestro delicioso portón, ¿vale? También lo tenemos. Y este es nuestro hermoso garaje, ¿vale? Aunque no sé de quién es esta camioneta, ¿vale? Porque yo vivo en Forever Alone, ¿vale? Mangle, sí, sí, ya lo sé. Ella está de viaje con sus amigas. Que chica, chica, phantom, foxy, valora, baby. ¡Me cago en la vista! Ahora sí. Baby y también Puppet, ¿vale? ¿Y quién más será? No me acuerdo. Pero bueno, chicos, es por eso que está tardando el menú, ¿vale? No crean que... Es que yo también vivo en Hollywood y ella se fue a Nueva York, ¿vale? Eh, sí, sí, lo sé. Eh, yo creo que quedan pocos minutos. Así que... Chicos y chicas, yo... ¡Aaah! ¡Woo! No nos va. Así que chicos y chicas... Perdón. Así que chicos y chicas, espero que les haya gustado mi delicioso penthouse, ¿vale? Este... Madre mía, ya me cago poca batería. Este... Espero que les haya gustado el video. Sí, sí, sí. Denle like, suscríbanse, compartan, ¿vale? Y tengo que acabar el video antes de que llegue a 11 minutos. Así que... ¡Chao, chao! ¡Gracias!